Estimado Gastón Masacane, qué experiencia, qué fuerte esto de estar en la Antártida presentando el calendario del año que viene, la gente de aquí re feliz de poder tener para ellos también experiencia y nos han recibido con tanto cariño, con tanto afecto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Muy contentos de obviamente estar nuevamente en la base, base Marambio, aquí en la Antártida, parte del territorio argentino y, bueno, la verdad que con esta experiencia que propone la CTC de presentar el calendario 2023 de todas las categorías de la institución, con, bueno, obviamente con la invitación de ustedes, periodistas, sponsors, el autocampeón. Nada menos. Sí, el 2021, nada menos que el autocampeón y, bueno, sobre todo con la Fuerza Aérea Argentina que nos da un gran apoyo y se nota, están muy contentos obviamente de habernos recibido. Es una experiencia única, impresionante. Por supuesto tenemos un clima también muy agradable que es como que nos salió todo bien, todo muy bien, gran experiencia obviamente en el Hércules para poder llegar hasta acá y poder traer todo, así que, bueno, una nueva más de la CTC en conjunto de todos ustedes.